Retrato de una dama de Henry James Volumen 1 Capítulo 10 Al día siguiente de su visita a Lockley, Isabel recibió de su amiga la señorita Stagpole una carta cuyo sobre, que mostraba conjuntamente el sello de correos de Liverpool y la pulcra caligrafía de la hábil Henrietta, le produjo una viva emoción. En ella había escrito la señorita Stagpole. Mi querida amiga, aquí me tienes al fin. Me las arreglé para poder venir y decidí el viaje a la noche antes de abandonar Nueva York, en cuanto el interviewer aceptó mis condiciones. En el acto me limité a meter apresuradamente unas cuantas cosas en una pequeña maleta y, a la manera de los viejos periodistas, me dirigí al barco en tranvía. ¿Cuándo y dónde podemos vernos? Me imagino que estarás de visita en algún castillo o en algún otro sitio interesante y ya habrás adquirido el acento de la tierra. Tal vez te hayas casado ya con alguno de los grandes lores del país. Casi lo espero, pues me son precisas algunas cartas de presentación para la gente de la alta sociedad y cuento contigo para que me proporciones unas cuantas. El interviewer desea que informes sobre la aristocracia. Por lo pronto, mis impresiones de la generalidad de la gente no son de color de rosa, pero deseo cotejarlas con las tuyas y ya sabes que peco de todo menos de superficial. Tengo además algo muy especial que decirte. Te ruego me des una cita lo antes posible y trates de venir a Londres, pues me gustaría visitar sus lugares más importantes en tu compañía. O si no te es posible, hazme saber dónde puedo verte, estés donde estés. Iré allá con sumo gusto, ya que todo me interesa muchísimo y quisiera ver lo más posible de la vida privada. Le pareció a Isabel que haría mejor en no mostrar esa carta a su tío, pero le hizo saber su contenido y como esperaba, él le pidió que escribiese a la señorita Stagpole diciéndole en su nombre que tendría mucho placer en recibirla en Garden Court. Y añadió, aunque es una mujer de letras, supongo que, siendo también americana, no se le ocurrirá ponerme en la picota como hizo la otra. Ya habrá visto gente parecida a mí. No ha visto nadie tan delicioso como usted, le contestó Isabel. Mas a pesar de todo, no estaba tranquila en lo referente a Henrietta y a su instinto narrativo, que constituía el punto negro en el admirable carácter de su interesante amiga y lo que menos le agradaba de ella. Así pues, escribió a la señorita Stagpole diciéndole que sería bienvenida en casa del señor Touché y la vivaz joven no tardó en anunciar su pronta llegada. Fue pues a Londres y desde allí tomó el tren que debía conducirla a la estación más próxima a Garden Court, en la que Isabel y su primo Ralph estaban ya esperándola. Mientras ambos andaban de un lado a otro del andén, aguardando la llegada del tren, Ralph preguntó, ¿me caerá simpática o tendré que detestarla? A lo que Isabel respondió tranquilamente, pienses lo que pienses, a ella le dará igual. A mi amiga le importa un bledo lo que los hombres puedan pensar de ella. Como hombre me siento inclinado a tenerle antipatía. Debe de ser una especie de monstruo terrible. Seguro que será muy fea. No, señor, es verdaderamente bonita. Una mujer entrevistadora, una especie de reporter con faldas. Tengo verdadera curiosidad por verla, concedió Ralph. Es fácil reírse de ella. Lo que no es tan fácil es ser valiente ante la vida como ella lo es. Estamos de acuerdo. Los crímenes violentos y los ataques a las personas exigen indudablemente cierto coraje. ¿Crees que tratará de entrevistarme? Por nada del mundo. Estoy segura de que no te considerará suficientemente importante para hacerlo. Pero Ralph contestó, ya lo verás, seguro que enviará a su periódico una descripción de todos nosotros, metiendo en ella hasta el perro. Yo le pediré que no lo haga, dijo Isabel. Entonces, ¿la consideras capaz de hacerlo? Naturalmente que sí. A pesar de creerla capaz, la has hecho tu amiga íntima. No la ha hecho mi amiga íntima, pero la estimo mucho a pesar de sus defectos. Ah, bueno, dijo Ralph. Entonces me temo que va a desagradarme a pesar de sus méritos. Puede que al cabo de tres días estés enamorado de ella. Eso es, para que publique mis cartas de amor en el interviewer. Eso nunca, exclamó el joven. El tren llegó en aquel instante. La señorita Stackpole bajó rápidamente de su vagón y, como Isabel lo había prometido, demostró que, aunque con su aire un poco provinciano, era delicadamente linda. De mediana estatura, era pulcra, un tanto rolliza, con una carita redonda, una boca pequeña, un cutis delicado, un puñado de rizos castaños en la nuca y unos ojos muy abiertos de expresión sorprendida. Lo más notable de su persona era la mirada de extraordinaria fijeza, que, haciendo un uso consciente de su derecho, clavaba sin descaro y sin provocación en todo objeto o sujeto que la casualidad le presentaba. Así pues, la fijó en Ralph, quien se quedó un poco sorprendido por el gracioso y simpático aspecto de la señorita Stackpole, que parecía insinuar que no era tan fácil como él si había infigurado el no aprobar su manera de ser. Enrieta era un frufru, un relampagueo de vestiduras frescas color tórtola, y Ralph se dio cuenta, al primer golpe de vista, de que tenía toda la tiesura, la novedad y la integridad de un primer ejemplar de periódico antes de ser plegado. No había en ella ni una sola errata de imprenta desde la punta del pie hasta el último pelo de la cabeza. Hablaba con una voz clara y aguda, no rica en sonoridades, aunque fuerte. Pero, una vez que se hubieron acomodado en el coche del señor Toussé, creyó Ralph observar que no todo en ella estaba compuesto en letra grande, la letra de los atroces titulares que había esperado encontrar. Sin embargo, la joven respondió con gran lucidez a las preguntas que le hizo Isabel y a las cuales él se atrevió a añadir las suyas propias. Luego, en la biblioteca, cuando fue presentada al señor Toussé, ni que decir tiene que la señora Toussé no creyó conveniente aparecer, supo dar todavía mejor la medida de su confianza en sí misma. —La verdad —dijo de golpe—, me gustaría saber si ustedes se tienen por ingleses o por americanos, pues así sabría a qué atenerme al hablar con ustedes. A lo que Ralph contestó amablemente. —Háblenos como se le antoje, que de todas maneras le quedaremos agradecidos. Clavó la visitante en él los ojos y algo había en ellos que a Ralph le hizo pensar en anchos y pulidos botones, unos botones que cerraran los elásticos ojales de un recipiente tenso. Se le antojó que todos los objetos circundantes se reflejaban en las pupilas de la periodista. No suele considerarse humana la expresión de los botones, pero en la mirada de la señorita Stackpole había algo que a él, hombre harto modesto, le hacía sentirse vagamente azorado, menos invulnerable y más despreciado de lo que hubiese querido. Será bueno advertir que, al cabo de dos o tres días de conocerse, tal impresión fue disminuyendo, si bien no llegó a desvanecerse por completo. —No creo que se le ocurra tratar de convencerme de que es usted un americano —dijo ella. —Con tal de agradarle, ¿seré inglés o acaso turco? —Si tan fácil es cambiar de esa manera, no se prive —replicó ella. —Tengo la seguridad de que usted lo comprende todo y de que para usted las diferencias de nacionalidad no suponen barreras de ninguna clase. Después de mirarle atentamente, dijo la señorita Stackpole —¿se refiere usted a las lenguas extranjeras? —Los idiomas no son nada. Me refiero al espíritu, al genio. La corresponsal del interviewer contestó. —No estoy segura de entenderle a usted, pero supongo que antes de irme llegaré a comprenderle. —Es lo que se llama un verdadero cosmopolita —terció Isabel. —Lo cual quiere decir que tiene un poco de todo y no mucho de nada. A decir verdad, yo creo que el patriotismo es como la caridad. Empieza por la patria de uno. —¿Pero dónde empieza la patria de uno? —preguntó Ralph. —Yo no sé dónde empieza, pero sí sé dónde acaba. Para mí, acabó mucho antes de llegar aquí. El señor Toussé preguntó a su vez con su voz cascada e ingenua. —¿No le gusta a usted esto? —Le diré, señor. Todavía no he planeado el camino que debo tomar. Me siento bastante entumecida. Me he podido dar cuenta de ello durante el viaje de Liverpool a Londres. —Seguramente iría en un vagón demasiado lleno —sugirió Ralph. —Sí, pero el caso es que estaba lleno de amigos. Un grupo de americanos a quienes conocí a bordo, gente muy simpática de Little Rock, Arkansas. A pesar de ello, me sentía un poco atontada, como si algo me oprimiera, aunque no sabía decir qué era. Desde el principio sentí como si no hubiese de encajar en el ambiente, pero me figuro que será un temor pasajero y no tardaré en formar mi propio ambiente. Esa es la única manera de poder respirar libremente. Son muy agradables estos alrededores. —Nosotros también somos un grupo bastante aceptable —dijo Ralph. Quédese aquí un poco y lo verá. La señorita Stackpole mostró su buena disposición a esperar y pareció dispuesta a permanecer en Garden Court algún tiempo. Durante las mañanas se ocupaba en su trabajo literario, pero eso no impedía que Isabel pasara gran parte del día con su amiga, que una vez terminada su tarea, desaprobaba, incluso desafiaba a la soledad. Isabel halló pronto la ocasión de convencerla de que no describiese en la letra de imprenta los encantos de su común estancia. Fue a la mañana siguiente, cuando vio que ya estaba pergeñando para el interviewer en una crónica cuyo título escrito con letra clara y perfectamente legible, la misma que nuestra heroína recordaba de sus cuadernos de copia de la escuela, rezaba así. —Americanos y tudores. Estampas de Garden Court. Con la mejor buena fe del mundo, la señorita Stackpole se ofreció a leer la crónica Isabel, quien protestó en el acto contra el contenido del trabajo periodístico, diciendo, —Me parece que no debes hacer eso. Es que no debes hacer una descripción de este sitio. La escritora se la quedó mirando fijamente, como era su costumbre, y contestó, —¿Por qué? Esto es precisamente lo que quieren los lectores, y este es un sitio admirable. —Demasiado admirable para que lo describan en los periódicos, cosa que mi tío no quiere de ningún modo. —Vamos, no lo creas, exclamó Henrietta. Siempre dicen lo mismo, y después están encantados. —Pues mi tío no, ni mi primo estarán encantados, te lo aseguro. Incluso lo considerarían un atentado a su hospitalidad. La señorita Stackpole no pareció conmoverse. Se limitó a limpiar cuidadosamente su pluma en un elegante artefacto que para ello llevaba y puso aparte el comenzado manuscrito. —Naturalmente, dijo, si te opones no lo haré, pero lo siento de veras porque es sacrificar un tema precioso. —Ya tendrás muchos otros. No han de ser temas lo que te falte. Haremos algunas excursiones. Te mostraré algunos paisajes deliciosos. —La descripción de paisaje no es mi fuerte. En mis escritos ha de prevalecer siempre algo de interés netamente humano. —Ya sabes, Isabel, que yo soy y he sido siempre profundamente humana, y añadió. —Precisamente iba a sacar a tu primo, el americano desarraigado. Ahora interesa mucho cuanto se diga en los periódicos de los americanos desarraigados, y tu primo es un ejemplar magnífico de ellos. Es una pena no hacerlo. Le habría tratado con una severidad que... Isabel interrumpió para exclamar. —Pues se habría muerto del disgusto. No por tu severidad, sino por la publicidad. —No deploro, porque me habría dado mucho gusto matarlo un poquito. Y me habría encantado describir a tu tío, que me parece un tipo mucho más noble, el del americano que sigue siendo fiel a su nacionalidad. —Es un americano espléndido. No comprendo qué puede objetar a que yo le rinda en mis crónicas el honor que se merece. Isabel la miró muy asombrada y se quedó sumamente confusa al ver cómo una persona en la que siempre había hallado tantas cosas dignas de estimación tenía aquellas caídas tan graves en el error. —Pero, Henrietta, no entiendes lo que significa la intimidad. Henrietta se ruborizó grandemente y durante un momento sus ojos se humedecieron, mientras Isabel la encontraba más inconsecuente que nunca. La señorita Stackpole contestó muy dignamente. —Isabel, eres muy injusta conmigo, porque yo no he escrito nunca una sola palabra sobre mí misma. Me consta, Henrietta, pero me parece que una debe ser también pudorosa para con los demás. —Ah, ahí esa frase está muy bien —exclamó la periodista, tomando de nuevo su pluma—. Voy a anotarla para poder utilizarla en otra ocasión. Era, como se ve, una mujer de excelente carácter y una hora más tarde estaba de nuevo de buen humor que podía esperarse de una periodista necesitada de temas. Así dijo a Isabel. —Pero ya les he prometido hacer crónicas de la vida social. ¿Cómo quieres que las hagas si no tengo la menor idea? Si no me es posible describir este sitio, ¿qué otros conoces que pueda describir? Isabel le prometió que pensaría en ello. Y al día siguiente, mientras charlaban juntas, mencionó como al azar su visita a la vieja casa de Lord Warburton. En el acto, la señorita Stackpole exclamó. —Allí es donde debes llevarme. Ese es el sitio que me conviene. Así podré echarle de cerca un vistazo a la aristocracia del país. —Yo no puedo llevarte allá —dijo Isabel—, pero Lord Warburton va a venir pronto y entonces tendrás ocasión de verlo y observarlo. Ahora que si te propones reproducir su conversación, no tendré más remedio que ponerle a él sobre aviso. —¡Por Dios, no lo hagas! —exclamó su amiga—. Yo quiero que se comporte y hable naturalmente. A lo que Isabel contestó declarando. —Un inglés no es nunca tan natural como cuando se calla. Al cabo de tres días no era evidente, como ella profetizara, que su primo hubiese perdido todavía la cabeza por la señorita Stackpole, a pesar de haber pasado mucho tiempo con ella. Pasearon juntos por el parque, se sentaron bajo los árboles, y por las tardes, cuando el bogar en las tranquilas aguas del Támesis era una verdadera delicia, Henrietta ocupó un lugar en la lancha en la que antes Ralph solo tenía una compañera. Su presencia probó que, en cierto sentido, su espíritu era menos irreductible a los placeres suaves de lo que Ralph esperaba, pues éste había caído en el error muy natural de considerar más alegre el carácter de su prima. El hecho es que la corresponsal del interviewer le hacía reír, y él tenía ya decidido largo tiempo atrás que el crescendo en el regocijo sería el solaz de sus años declinantes. Por su parte, Henrietta no confirmó la predicción que respecto a ella hiciera su amiga Isabel al referirse a su indiferencia por la opinión masculina, pues el pobre Ralph le parecía a Henrietta un importante problema que era cuestión de amor propio tratar de resolverlo. La noche misma de su llegada había ella preguntado a Isabel, ¿qué hace para vivir? ¿se pasa todo el día de un lado para otro con las manos en los bolsillos? A lo que Isabel contestó sonriendo, no hace nada, es un caballero con abundantes recursos. Bueno, pues me parece sencillamente vergonzoso cuando pienso que yo he de trabajar como un carretero, replicó la señorita Stackpole, me gustaría poder sacudirle un poco. Isabel se apresuró a contestar, el pobre está muy mal de salud, no puede trabajar. Bah, no crea semejante cosa, y añadió, yo trabajo incluso cuando estoy enferma. Luego, cuando se embarcó en el bote para la excursión por el río, dijo a Ralph que se figuraba que él la detestaba y le preguntó si trataría de ahogarla. A lo que él contestó riendo, no, nada de eso, yo les reservo a mis víctimas una tortura mucho más lenta, y usted puede ser una víctima muy interesante. Bueno, puedo decir que en verdad me tortura, pero yo desbarato todos sus prejuicios, y eso ya es un consuelo. ¿Prejuicios yo? No tengo absolutamente ninguno, en eso padezco de una verdadera indigencia intelectual. Pues peor para usted, yo tengo algunos verdaderamente deliciosos, por lo pronto le desbarato a usted su flirteo, o como quiera llamarlo, con su prima, pero no me importa el hacerlo porque creo que le hago un gran favor sacándole a usted de su reserva. Así verá ella lo endeble que es usted. Oh, sí, exclamó Ralph, sáqueme de mi reserva, muy poca gente se tomaría esa molestia. En tal empeño, la señorita Stackpole no escatimó ningún esfuerzo, echando mano cada vez que se le presentaba la ocasión del recurso de las preguntas. Al día siguiente hizo mal tiempo, y por la tarde, el joven, para procurarle un entretenimiento interesante en la casa, se brindó a mostrarle la galería de pinturas. Henrietta vagó con él por la larga galería, mientras Ralph iba mostrándole los cuadros principales y mencionando sus temas y autores. La señorita Stackpole contemplaba las pinturas en silencio, sin proferir comentario alguno, y procurando a Ralph la satisfacción de ver que no prorrumpía en ninguna de aquellas exclamaciones formularias de deleite de que tan pródigos solían ser los visitantes de Garden Court. Hay que reconocer que la joven era muy poco aficionada a los términos consagrados. En su tono había algo serio e inventivo que a veces, en los momentos de obligada deliberación, la hacía parecer como una persona de gran cultura que estuviera hablando un idioma extranjero. Ralph Toussaint se enteró después de que, en un tiempo, se había encargado de la crítica de arte de un diario del Nuevo Mundo, a pesar de lo cual parecía no llevar en el bolsillo ninguna de esas moneditas de la admiración corriente. De pronto, después de que Ralph le enseñara un precioso cuadro de Constable, se volvió hacia él y mirándole como si fuese un cuadro, preguntó ¿Pasa siempre así el tiempo? Muy contadas veces lo paso tan agradablemente. Bueno, ya sabe lo que quiero decir, sin ocupación fija. A lo que Ralph contestó, oh, soy el más vago de los mortales. La señorita Stackpole volvió a contemplar el cuadro de Constable y él le indicó que se fijase en un pequeño lancret que estaba cerca y que representaba a un caballero vestido de rojo jubón, calzas y gorguera, apoyado en el pedestal de una estatua que representaba a una ninfa en un jardín y tocando la guitarra para deleitar a dos damas que estaban sentadas en la hierba. Señalándolo, dijo, ese es mi ideal de una ocupación fija. La señorita Stackpole se volvió de nuevo hacia él y aunque había posado los ojos en el cuadro, él se dio cuenta de que la escritora no se había percatado del tema y seguía pensando en algo mucho más serio. No comprendo cómo no le remuerde la conciencia, dijo ella. Mi querida señora, es el caso que yo no tengo conciencia. Bien, pues me permito aconsejarle que cultive una. La próxima vez que vaya a América le hará seguramente falta. Es muy probable que no vaya allí nunca más. ¿Le da vergüenza que lo vean? Ralph, después de pensarlo un momento, dijo con una suave sonrisa. Me imagino que, si uno no tiene conciencia, no tiene tampoco vergüenza. De lo que no hay duda es que tiene usted gran aplomo, declaró Henrietta. ¿Le parece bien abandonar su país? Oh, por lo que a eso toca, uno no abandona a su país como tampoco abandona a su abuela. El uno y la otra son anteriores a toda posible elección, elementos de la esencia de uno mismo que no se pueden eliminar. Me imagino que eso significa que usted lo ha intentado y ha sido derrotado. ¿En qué concepto le tiene la gente de aquí? Todos me adoran. Debe de ser porque usted los embauca. Y Ralph, suspirando, replicó, atribúyalo mejor a mi natural encanto. No sé nada acerca de su natural encanto, dijo Henrietta. El encanto que pueda tener es completamente artificial, totalmente adquirido, o cuando menos, ha procurado adquirirlo viviendo en este lugar. Y la verdad, no creo que lo haya logrado. Por lo menos, es un encanto que yo no sé apreciar. Procure hacerse útil, de algún modo, y volveremos a hablar del asunto. Bueno, dígame lo que debo hacer, le pidió Ralph. Por lo pronto y para comenzar, volver a su país. Comprendido, ¿y después? Lanzarse de lleno a cualquier cosa. Conformes, pero ¿qué cosa? Con tal de que se lo tome en serio cualquier cosa, cualquier idea nueva, una gran obra. ¿Y es muy difícil lanzarse de lleno? Si se pone todo el corazón en ello, no. Ah, mi corazón, dijo Ralph. Si todo ha de depender de mi corazón... ¿Es que no tiene corazón? Hasta hace pocos días lo tenía, pero desde entonces lo he perdido. No es usted serio, le reprochó la señorita Stackpole. Eso es lo que le ocurre. Pero al cabo de un par de días, centró de nuevo su atención en él, asignando una nueva causa a su misteriosa perversidad. Ya sé lo que le ocurre, que se cree demasiado bueno para casarse, afirmó. Ralph contestó tranquilamente. Así lo creí, hasta que la conocí a usted, señorita Stackpole. Pero desde entonces he cambiado de idea. Bah, refunfuñó Henrietta. Pero Ralph prosiguió. Me parecía que yo no era bastante bueno. El matrimonio lo hará mejor. Además, es su obligación. El joven exclamó. Oh, mi obligación. Tiene uno tantas obligaciones. ¿También eso es una obligación? Naturalmente que lo es. ¿No lo sabía usted? Todos tienen el deber de casarse. Ralph se quedó callado un momento decepcionado. Algo en la señorita Stackpole había comenzado a gustarle. Le parecía que, si no era una mujer encantadora, cuando menos era un caso. Le faltaba ciertamente distinción, pero según dijo Isabel, poseía un gran valor. Se había metido en las jaulas, había hecho restallar los látigos y había acabado siendo una domadora de leones. No la suponía capaz de emplear tretas vulgares, pero las últimas palabras le habían sonado a nota falsa. Cuando una joven casadera acuce a casarse a un joven que no piensa en tal cosa, la explicación más clara es que no obra de manera altruista. Ah, sobre eso hay mucho que decir, replicó Ralph. Puede que lo haya, pero lo principal es eso. Debo confesar que me parece cosa de privilegiados eso de andar completamente solo en la vida, como si creyera que no hay mujer digna de usted. ¿Acaso se cree usted mejor que nadie en el mundo? En América lo corriente es casarse. Si esa es mi obligación, ¿no será por analogía también la suya? Preguntó Ralph. La señorita Stackpole mantuvo muy abiertos los ojos en los que se reflejaba el sol y dijo, ¿tiene usted la vana esperanza de encontrar algún fallo en mi razonamiento? ¿Qué duda cabe de que yo tengo el mismo derecho que cualquier otra a casarme? Pues entonces no diré que me molesta el verla soltera, sino que, por lo contrario, me encanta. Todavía no es usted serio, ni lo será nunca. ¿No creerá usted eso el día que le confiese que deseo abandonar mi costumbre de ir solito por la vida? La señorita Stackpole se quedó mirándole un instante de una manera que parecía anunciar una respuesta a la que técnicamente pudiera llamarse alentadora. Pero contra lo que Ralph esperaba, y con gran sorpresa suya, la aguardada expresión se trocó en una apariencia de alarma, incluso de enojo. Ella contestó secamente, ni aun entonces, y se marchó. Por la noche Ralph le dijo a su prima, todavía no he concibido amor por tu amiga y eso que esta mañana hemos estado hablando un buen rato del asunto. Y no solo hablasteis, sino que tú dijiste algo que a ella no le agradó. Ralph se quedó asombrado. ¿Cómo? ¿Se ha quejado de mí? Me ha dicho que cree que hay algo excesivamente superior en el tono de los europeos al dirigirse a las mujeres. ¿Me llama ella europeo? Uno de los peores. Me ha contado que le dijiste una cosa que un americano no habría sido capaz de decir, pero no quiso repetírmelo. Ralph soltó una gran carcajada. Luego dijo, es una persona muy contradictoria. ¿Creyó acaso que la estaba cortejando? No, me figuro que incluso los americanos hacen eso, pero al parecer se imaginó que tú entendiste mal algo que ella dijo y lo interpretaste a tu gusto. Se me antojó que me estaba haciendo una propuesta de matrimonio y la acepté. ¿Había algo malo en ello? Isabel sonrió y dijo quedamente, para mí sí, yo no quiero que te cases. ¿Qué quieres que haga uno metido todo el santo día entre vosotras, querida primita? Preguntó Ralph. La señorita Stackpole me dice que mi deber es casarme y que el suyo es, en términos generales, velar porque yo cumpla con él. A lo que Isabel contestó seriamente. Henrietta tiene un hondo sentido del deber. El deber inspira todo cuanto dice. Por eso es por lo que la quiero tanto. Ella piensa que es indigno de ti guardar tantas cosas para ti solo. Eso es lo que quería decir. De modo que, si te figurabas que estaba tratando de engatusarte, te equivocaste de medio a medio. Sin duda era un modo bien extraño de conseguirlo, pero se me antojó que estaba tratando de pescarme. Perdona mi perversidad primita. Eres demasiado presuntuoso. Ni por un instante acarició ella miras interesadas, ni supuso que tú se las atribuirías. Verdaderamente tiene uno que ser muy inmodesto para hablar con esa clase de mujeres, dijo Ralph con toda humildad. Lo cierto es que es un tipo bien extraño. Demasiado personal, si se considera que ella espera que los demás no lo sean. Es de las que entran en la casa sin llamar a la puerta. Cierto, dijo Isabel. No se presta a reconocer de buen grado la existencia de los picaportes, a los que estoy segura que considera simples adornos pretenciosos. Piensa que la puerta de la gente debe estar siempre abierta de par en par. Eso no quita para que yo siga queriéndola. Pues yo sigo creyendo que se toma demasiadas confianzas, replicó Ralph que, naturalmente, se sentía algo molesto ante la idea de haberse engañado doblemente respecto a la amiga de su prima. Isabel contestó. Yo, la verdad, creo que la quiero precisamente porque es más bien algo vulgar. Ese razonamiento tuyo lo halagará sin duda. Pero si yo tuviese que decírselo, no lo expresaría de este modo. Le diría que es porque hay en ella algo de pueblo. Por lo que hace a eso, ¿qué sabes tú de pueblos y qué sabe ella? Ella por lo pronto mucho. Y yo sé lo bastante para darme cuenta de que ella es como una emanación de la gran democracia, del continente, del país, de la nación entera. No es que yo quiera decir con esto que ella lo resume todo en sí, sería demasiado pedir, pero el caso es que lo sugiere, que lo representa con gran realismo. Así que la quieres tanto por una razón de patriotismo. En cambio, yo tengo el presentimiento de que es precisamente por eso por lo que le pongo reparos. Isabel exhaló un hondo y alegre suspiro y dijo. Hay tantas cosas que me gustan y que quiero. Basta que una cosa me impresione con cierta intensidad para que yo la acepte enseguida. No es que pretenda presumir de ello, pero intuyo que soy más bien versátil. Me gusta que la gente sea distinta de Henrietta. Como por ejemplo las señoritas Molyneux, las hermanas de los Warburton. Cuando más las contemplo, más me parece que encarnan un verdadero tipo de ideal. Sin embargo, en cuanto veo a Henrietta, quedo en el acto convencida por ella no tanto por lo que ella es, sino por lo que detrás de ella se amontona. Entonces te refieres a su lado oculto, sugirió su primo. Ella tiene razón, dijo Isabel. Nunca llegarás a ser una persona seria. Yo adoro aquel gran país que se extiende a través de las praderas y más allá de los ríos, floreciendo, sonriendo y dilatándose hasta verterse en el Pacífico. Y Henrietta, no me eches en cara la comparación, ha recogido en los pliegas de su ropa todo el aroma de aquel país. Isabel se ruborizó un poco al terminar su barrafada, y aquel rubor, junto con el ardor pasajero que había puesto en sus palabras, le sentaron tan admirablemente que Ralph permaneció contemplándola un rato en silencio y sonriendo. Por fin dijo, no tengo la seguridad de que el Pacífico sea tan grande como tú lo pintas, pero no cabe duda de que eres una mujer de gran imaginación. En cambio, Henrietta huele tanto a futuro que casi le tumba a uno de espaldas. Capítulo 11 Ralph adoptó la firme resolución de no interpretar torcidamente las palabras de la señorita Stackpole y aun cuando ésta hablara en un sentido demasiado personal. Hubo de acostumbrarse a la idea de que para ella las personas no eran sino organismos sencillos y homogéneos, y de que por su parte él era un ejemplar demasiado corrompido de la naturaleza humana para tener derecho a tratarla en términos de reciprocidad. Llevó a cabo su decisión con un tacto exquisito, de suerte que la joven periodista pudo, en su renovado contacto con él, ejercer sin traba su habilidad para la investigación insaciable. De modo que, dado el gran aprecio que por ella sentía Isabel, y el no menor que ella experimentaba por esa agilidad de inteligencia que a juicio suyo hacía de Isabel su hermana espiritual, y dada la venerabilidad tan agradable del señor Toussé, cuyo noble tono, como ella solía decir, merecía toda su aprobación, su situación en Garden Court había sido de lo más cómoda si no hubiese ella concebido desde el primer momento una gran desconfianza hacia la pequeña señora a quien al principio se creyó obligada a considerar dueña de la casa. Pero no tardó en descubrir que semejante obligación no era nada pesada y que la señora Toussé no se preocupaba en absoluto de lo que la señorita Stackpole hiciera o dejara de hacer. La señora Toussé la había calificado, hablando con Isabel, de aventurera y de aburrida, concediendo que a veces las aventuras proporcionan verdaderas emociones. Había manifestado a su sobrina su extrañeza de que hubiera escogido tal amiga, pero añadió a renglón seguido que sabía muy bien que los amigos de Isabel no eran cosa suya y que jamás se había propuesto que le gustasen todos, ni obligar a la joven a tratar únicamente a aquellos que agradaban a su tía. Si no hubieras de tratar más que a la gente que a mí me gusta, confesó, tendrías muy pocas relaciones, pues no conozco a ningún hombre ni ninguna mujer que me gusten lo suficiente para poder recomendártelos. Eso de recomendar a alguien es cosa muy seria. Por ejemplo, la señorita Stackpole no me gusta absolutamente nada. Todo lo suyo me desagrada profundamente, habla demasiado fuerte y la mira a una como si una estuviese deseando mirarla a ella. Cosa que no ocurre. Tengo la seguridad de que ha vivido toda su vida en pensiones de familia y no detesto nada tanto como las costumbres y libertades de semejantes sitios. Si me preguntas si prefiero mis modales, que seguramente te parecerán horribles, te diré que me gustan infinitamente más que los de ella. La señorita Stackpole sabe muy bien que yo detesto esa civilización de casa de huéspedes y me odia por detestarla, pues se figura que esa civilización es la más selecta del mundo. Cardencore le gustaría más si fuera una casa de huéspedes, aunque a mí me parece que tiene no poco de eso. Como nunca nos llevaremos bien ella y yo, más vale no intentarlo. La señora Toussaint tenía razón al imaginarse que no merecía la aprobación de Rieta, pero no lograba poner el dedo en la llaga del motivo de semejante sentimiento. Dos días después de la llegada de la señorita Stackpole, la señora Toussaint hizo algunas injustas reflexiones sobre los hoteles de América y ello excitó el espíritu de contradicción de la corresponsal del interviewer que, en su calidad de periodista, había conocido en el mundo occidental los más variados tipos de alojamiento. Rieta manifestó su opinión de que los hoteles de América eran los mejores del mundo y la señora Toussaint, que aún conservaba fresco el recuerdo de su lucha con alguno de ellos, expresó su convicción de que eran los peores. Ralf, queriendo poner en práctica su buen humor experimental y deseoso de encontrar un medio de zanjar la cuestión, dijo que la verdad estaba en el justo medio y que los establecimientos de que hablaban debían ser clasificados entre los medianos. La señorita Stackpole rechazó indignada tal clasificación. Nada de medianos. O eran los mejores del mundo o eran los peores, pero no había nada de términos medios con respecto a los hoteles de América. —Juzgamos desde distintos puntos de vista, es evidente, dijo la señora Toussaint. A mí me gusta que me traten como a una persona. A usted le gusta que la traten como a un número. —No sé qué quiere usted decir, repuso en Rieta. A mí me gusta que me traten como a una señora americana. —¡Pobres señoras americanas! —exclamó riendo la señora Toussaint. —¡Son esclavas de esclavos! —Son compañeras de hombres libres, replicó en Rieta. —¡Compañeras de sus criados! De la doncella irlandesa y el mozo de comedor de color. Comparten sus trabajos. —¿Llama usted esclavos al servicio doméstico de una casa americana? —inquirió la señora Stackpole. —Si es así, no me extraña que no le guste América. —Si una no tiene buenos criados, lo pasa terriblemente mal —dijo con tranquilidad la señora Toussaint. —En América son muy malos. En cambio, en Florencia tengo cinco. ¿A cuál mejor? En Rieta no pudo contenerse en decir —No veo para qué necesita usted cinco criados. Yo creo que no podría soportar ver a cinco personas a mi alrededor en esas condiciones de servilismo. La señora Toussaint proclamó con no poca intención —Pues yo prefiero verlas en tal condición antes que en algunas otras. El señor Toussaint intervino diciendo —¿Te gustaría yo más, querida, si fuera tu mayordomo? —No estoy muy segura. Por lo pronto te faltan los modales y el tipo para ello. —Compañeras de los hombres libres, he aquí algo que de veras me gusta, señorita Stackpole —dijo Ralph. Es una hermosa descripción. —Al decir hombres libres, no me refería a usted, señor. Y esa fue toda la recompensa que Ralph obtuvo por su anterior cumplido. La señorita Stackpole estaba perpleja. Era indudable que pensaba que había algo traicionero en la estima que la señora Toussaint mostraba por una clase a la que Henrietta en privado calificaba de misteriosa supervivencia del feudalismo. ¿Acaso porque estaba hondamente preocupada por tal imagen, dejó pasar varios días antes de buscar una ocasión para decir a Isabel? —Estoy por preguntarme, querida amiga, si no te habrás vuelto desleal. —¿Desleal? ¿Desleal hacia ti, Henrietta? —No, eso sería una gran pena para mí, pero no es eso. —¿Entonces hacia mi país? —Ah, espero que eso no suceda nunca. Cuando te escribí desde Liverpool, te comuniqué que tenía algo particular que decirte. Nunca se te ha ocurrido preguntarme qué era. —¿Es acaso porque lo has sospechado? —¿Sospechado qué? Por lo general no creo ser dado a sospechar, dijo Isabel. —Cierto, ahora que recuerdo la frase de tu carta, pero confieso que la había olvidado por completo. ¿Qué es lo que tienes que decirme? —Henrietta pareció decepcionada y su firme mirada le dio a entender. —No lo preguntas como es debido, como si te pareciese una cosa importante. Estás muy cambiada. Piensas ya en otras cosas. —Dime lo que es y entonces pensaré en ello. —¿De veras pensarás en ello? Eso es de lo que yo quería asegurarme. Isabel contestó. —No tengo un dominio perfecto sobre mis pensamientos, pero haré lo que pueda. Henrietta la miró en silencio durante tanto rato que acabó con la paciencia de Isabel y le hizo exclamar. —¿Quieres decir que vas a casarte? —No, antes de haber visto Europa, respondió Henrietta y prosiguió. —¿De qué te ríes? Lo que quiero decir es que el señor Woodwood vino en el mismo barco que yo. —Ah, se limitó a responder Isabel. —Has dicho bien. A bordo tuvimos ocasión de charlar largamente. Ha venido siguiéndote. —¿Te lo dijo él? —No, no me dijo absolutamente nada. Por eso lo supe —contestó ingeniosamente la escritora. —Él habló poco de ti, pero en cambio yo hablé mucho de ese tema. Isabel se mantuvo a la espera. Había empalidecido al oír el nombre de señor Woodwood y al final acabó por decir. —Siento mucho que hablaras de mí. —Es que era un placer y me gustaba la manera en que me escuchaba. A un oyente así podría haberle hablado mucho tiempo. Me escuchaba con tanta atención, tan callado, tan absorto en mis palabras. Isabel preguntó. —¿Qué dijiste de mí? —Dije que, en conjunto, eras la criatura más perfecta que conocía. —Pues lo siento en el alma. Él tiene ya demasiada buena opinión de mí y no hay que alentarle por ese camino. Se muere porque le den alientos, por pocos que sean. Me parece estar viendo su cara. Aquella mirada absorta mientras yo hablaba. —Nunca he visto a un hombre feo transformarse en uno tan hermoso. —Es de ideas muy simples —contestó Isabel. —Y además no es tan feo. —Nada torna a la gente tan sencilla como una gran pasión. —La suya no es una gran pasión, de eso estoy segura. Lo dices como si no lo estuvieras. Isabel sonrió de manera más bien fría y declaró. —Haré mejor en decírselo al mismo señor Woodwood. —Pues pronto tendrás ocasión de ello —dijo Enrieta. Isabel no contestó a esa afirmación que su amiga acababa de hacer con gran seguridad. La periodista prosiguió. —Te va a encontrar muy cambiada. El ambiente que te rodea te ha afectado mucho. —No digo que no. Todo me afecta. —Todo menos el señor Woodwood —exclamó la señorita Stackpole con una risa un tanto agria. Isabel ni siquiera sonrió y al cabo de un instante preguntó. —¿Te pidió él que me hablaras? —No lo dijo con esas palabras, pero me lo pidió con los ojos y con su apretón de manos cuando nos despedimos. —Te agradezco que lo hayas hecho —dijo Isabel y se dio la vuelta. —Has cambiado, Isabel. Has adquirido aquí otras ideas —insistió su amiga. —Por suerte para mí —replicó Isabel—. Una tiene el deber de adquirir el mayor número de ideas que le sea posible. —De acuerdo, pero las nuevas no deben desplazar a las antiguas, si las antiguas han sido las buenas. Isabel se le acercó nuevamente y dijo. —Si quieres decir que yo tenía alguna idea con respecto al señor Woodwood, pero ante la implacable mirada de su amiga, optó por callarse. —Querida mía, qué duda cabe de que le dejaste concebir esperanzas. Durante un momento Isabel pareció disponerse a rebatir aquel acerto, pero en lugar de eso dijo tranquilamente. —Es cierto, yo le di alientos. Dicho lo cual, preguntó a su amiga si el señor Woodwood le había comunicado qué pensaba hacer. No era eso más que una concesión a su propia curiosidad, pues le desagradaba hablar del asunto y consideraba que Henrietta no había procedido con la delicadeza de vida. —Se lo pregunté y me dijo que no pensaba hacer absolutamente nada —contestó la señorita Blestackpole. —Naturalmente yo no lo creí, porque no es un hombre pasivo, sino de acción pronta y decidida. —Ocurrale lo que le ocurra, él hará siempre algo, y lo que haga estará siempre bien. Aunque Henrietta tal vez se había mostrado poco delicada, esta declaración conmovió a Isabel, que corroboró. —Yo también opino lo mismo. La periodista se lanzó al ataque diciendo. —¿Y piensas en él? Isabel repitió. —Lo que él haga siempre estará bien. Cuando un hombre es totalmente de una pieza, ¿qué puede importarle lo que una sienta? —Puede que a él no le importe, pero le importa a una. —Bah, lo que a mí me importa no es precisamente lo que estamos discutiendo —dijo Isabel, sonriendo sin ganas. Su compañera adoptó un aire severo y replicó. —Bueno, eso no es cosa mía. Lo que veo es que estás cambiada, que no eres la misma que eras hace unas semanas, y el señor Woodwood se dará cuenta de ello. Yo espero que se presente aquí de un día a otro. —Pues entonces, confío en que llegará a detestarme. —Ni creo que esperes tal cosa, ni le creo a él capaz de ella. Nuestra heroína no replicó a esta observación, pues se había quedado anonadada ante la noticia que Henrietta acababa de darle respecto a la posible aparición de Caspar Woodwood en Garden Corp. Quiso engañarse a sí misma, diciéndose que eso era imposible, y así se lo hizo saber más tarde a su amiga. Sin embargo, pasó en una gran ansiedad las 48 horas siguientes, esperando a cada momento oír anunciar el nombre del joven compatriota. Y tal preocupación la intranquilizó hasta el punto de que le pareció sentir un gran bochorno en el aire, como si el tiempo fuese a cambiar. Tan grato había sido el tiempo, en el sentido social, hasta entonces para ella en Garden Corp, que cualquier cambio que en él se produjera no podría ser para bien. Sin embargo, su ansiedad cesó al segundo día. Había salido ella de paseo por el parque en compañía del simpático Banshee, y después de haber andado durante un rato tan intranquila y absorta en sí misma que no veía ni oía, se había sentado en un banco del jardín, no lejos de la casa, y bajo una gran haya donde, vestida de blanco, adornado su traje con lazos negros y entre las leves sombras que revoloteaban a su alrededor, ofrecía una imagen llena de gracia y armonía. Durante algunos instantes se entretuvo en hablar con el revoltoso perrito, respecto al cual se aplicaba con la mayor imparcialidad posible la proposición de bien indiviso hecha por el primo, es decir, tan imparcialmente como lo permitían las veleidosas e inconstantes simpatías del pequeño Khan. Pero en aquella ocasión se dio cuenta por primera vez de la limitación del intelecto de Banshee, que hasta entonces le había parecido de grandes dimensiones. Pensó que antes de salir hubiera sido oportuno proveerse de un libro, ya que en otros tiempos, cuando se sentía desasosegada, le bastaba la compañía de un buen volumen para que su ensimismamiento se aposentase enamorada de su pura razón. Últimamente, no vale la pena negarlo, pareció que la literatura no iluminaba sus inquietudes más que con una amortecina luz. Y aun cuando se acordó de que la biblioteca de su tío contenía a todos esos autores que no deben faltar en la de ningún caballero que se estime, el hecho es que permanecía allí sentada, inmóvil y con las manos vacías, la mirada fija en el verde césped del prado. La llegada de un criado con una carta la sacó en aquel instante de su ensimismamiento. La carta, cuyo sobre tenía el sello de correos de Londres y estaba escrito con una letra que le era bien conocida, vino a ocupar un lugar en su imaginación, absorta ya en el que la había escrito, como si con ella aportara la vivacidad del rostro o de la voz del autor. Por ser tal carta un documento corto, no habrá inconveniente en transcribirla por completo. Decía así. Querida señora Archer, ignoro si se habrá enterado de mi llegada a Londres, pero aunque no haya sabido nada de ella, creo que no será una sorpresa para usted. Recordará que cuando hace tres meses me dio su respuesta negativa en Albany, yo no quise aceptarla y protesté contra ella. Por su parte, usted pareció aceptar semejante protesta y reconoció que yo tenía razón. Fui entonces a verla con la esperanza de que me permitiera intentar hacerle compartir mi convicción, ya que las razones en que la fundo son inmejorables. Pero usted me desengañó, pues la encontré cambiada y sin poder darme razón aceptable acerca de su cambio. Usted misma reconoció que su actitud no era razonable y esa fue toda la concesión que se dignó hacer. Pero era verdaderamente baladí porque no respondía a su manera de ser. No, usted no es ni será nunca arbitraria ni caprichosa. Por el contrario, creo que me permitirá volver a verla. Me dijo que yo no le resultaba desagradable, cosa que creo, pues no sé por qué habría de serlo. Seguiré pensando siempre en usted y en ninguna otra. He venido a Inglaterra solo porque en ella se encuentra usted, ya que no podía permanecer en nuestro país estando usted ausente de él, y lo detestaba porque usted lo había abandonado. Si ahora me gusta tanto este país, es tan solo porque la tiene a usted en su seno. He estado en Inglaterra anteriormente, pero nunca me gustó gran cosa. Me permite ir a verla, aunque no sea más que media hora. En el momento presente, ese es el más vivo anhelo de su devoto, Caspar Woodward. Isabel leyó esta carta con tan concentrada atención que ni siquiera oyó los pasos que hacia ella se acercaban quedamente sobre la hierba tierna. Alzó los ojos mientras plegaba maquinalmente la carta y vio a Lord Warburton de pie ante ella, contemplándola en silencio. Capítulo 12 Isabel se guardó la carta en el bolsillo y dirigió a su visitante una suave sonrisa de bienvenida, sin mostrar la menor alteración y sorprendiéndose a sí misma por su propia fialdad. Lord Warburton habló así. Me dijeron que estaba usted aquí y como no había un alma en el salón y era precisamente usted a quien me interesaba ver, me dirigí aquí sin más. Isabel se puso de pie, pues parecía sentir en su interior un vago deseo de que él no se sentara a su lado. Ya me disponía a entrar, dijo. No se vaya por favor, se está mucho mejor aquí fuera. He venido a caballo desde Lockley y puedo asegurarle que hace un día espléndido. La sonrisa con que acompañara las anteriores palabras era especialmente amistosa y agradable, mientras que parecía desprenderse de toda su persona ese aura de bondad y amabilidad que tanto encantara a la joven desde el momento en que le vio por primera vez. Aura que le rodeaba como el resplandor de un deleitoso día del mes de junio. Entonces daremos una vuelta, dijo Isabel, que a su pesar intuía la intención de la visita de su acompañante y que deseaba un tiempo eludir aquella intención y satisfacer su curiosidad. Ya otra vez había vislumbrado ese designio con la fugacidad de un relámpago y, como ya sabemos, le produjo gran alarma. Una alarma cuyos elementos no eran del todo desagradables. Por lo pronto llevaba varios días analizándolos, habiendo al fin logrado separar la parte agradable de la idea de que Lord Warburton la estaba cortejando de la parte de esta idea que le resultaba desagradable. A muchos de nuestros lectores ha de antojárseles que la joven era a la vez precipitada e indebidamente exigente, pero este último reproche, caso de ser justo, puede contribuir a disculparla del descrédito que el primero entraña. Isabel no sentía el menor deseo de convencerse a sí misma de que un poderoso terrateniente, como había oído llamar a Lord Warburton, estaba prendado de sus encantos, pues el hecho de una declaración procedente de él comportaría más interrogantes de los que podría contestar. A ella le había impresionado mucho el hecho de que él fuese un gran personaje y se había dedicado a examinar la imagen que ese hecho le representaba. Cabe decir, a riesgo de abundar más en la prueba de su autosuficiencia, que en determinados momentos la posibilidad de que tal personaje le tributara tanta admiración le parecía una agresión rayana en la frente, casi una inconveniencia. Hasta entonces no había conocido a ningún verdadero personaje, no los había habido antes en su vida y acaso tampoco existieran en su país de origen. Cuando ella había pensado que alguien pudiera ser eminente, lo hacía en razón de su carácter y de su ingenio, en razón de lo que a una pudiera gustarle en la inteligencia y en la conversación de un caballero. Por su parte, ella misma era todo un carácter y de eso estaba perfectamente convencida, y hasta entonces su imagen de una conciencia plena tenía relación con cuestiones morales, cosas respecto a las cuales la pregunta sería si a su alma sublime les resultaban gratas. Así pues, Lord Warburton fulgía ante sus ojos intensa y brillantemente como un conjunto de atributos y poderes que no se medían por esa sencilla norma, sino que requerían una clase de apreciación totalmente distinta. Una apreciación que la joven, acostumbrada a juzgar las cosas con gran celeridad y suma libertad, se sentía falta de paciencia para poder otorgar. Era como si él fuese a pedirle algo que ningún otro había pensado pedirle. Ella sentía que un gran magnate terrateniente, social y político, había concebido el designio de arrastrarla a un sistema en el cual él vivía y actuaba de un modo un tanto ofensivo. Y un cierto instinto persuasivo, si bien nada categórico, le decía que resistiera, murmurándole que tenía ella ya su propio sistema y su propia órbita. Le decía además muchas otras cosas, cosas que a la vez se contradecían y confirmaban mutuamente, como que una muchacha podría sin duda hacer algo mucho peor que confiarse a semejante hombre y que resultaría de veras interesante conocer su sistema desde el punto de vista de él. Que sin embargo, mucho de aquel sistema constituía para ella una constante complicación y que incluso tomado en conjunto tenía algo de rígido y de inflexible que lo convertía en una verdadera carga. Por si eso fuera poco, he aquí que acababa de llegar de América cierto joven que carecía en absoluto de ninguna clase de sistema, pero que estaba dotado de un carácter respecto del cual le era inútil tratar de convencerse de que le había producido poca impresión. La carta que en el bolsillo tenía aprobaba precisamente lo contrario. Sin embargo, me atrevería a repetirle al lector que no sonriera ante esta sencilla muchacha de Albany, que se atormentaba pensando en si debía aceptar a un par inglés antes de que él se le declarase y que por otra parte estaba convencida de que podía encontrar un candidato mejor. Como se ve, era una persona de inmensa buena fe y si en realidad había mucho de insensatez en su juicio, quienes hayan de juzgarla severamente pueden tener la satisfacción de comprobar que con el tiempo se tornó juiciosa, aunque a costa de una enormidad de insensateces que casi constituirían una apelación directa a la caridad. Lord Warburton parecía estar dispuesto a pasear, a sentarse o a hacer lo que a Isabel se le antojara proponer, y así se lo aseguró con su aire habitual de complacencia en el ejercicio de una virtud social. Pero a pesar de todo, no era dueño de sus emociones, y mientras caminaba a su lado en silencio durante un momento y la miraba sin que ella se diese cuenta, había algo azorado en su mirada y en su risa a destiempo. Sí, ciertamente, ya que he tratado antes este punto, podemos volver ahora sobre él. Los ingleses son la gente más romántica del mundo, y Lord Warburton estaba a punto de brindar un ejemplo de ello. Estaba al borde de dar un paso que habría de asombrar a todos sus amigos, desagradando a no pocos de ellos, y que visto superficialmente no tenía nada de positivo. La joven que iba a su lado, hollando el césped, procedía de un país extraño de Allende los Mares, país que él conocía bastante. Los antecedentes y las relaciones de la muchacha se le aparecían muy vagos, salvo en la medida en que eran genéricos, pero en tal sentido se le antojaban claros y sin importancia. La señorita Archer no poseía fortuna ni esa clase de belleza que justificaba a un hombre ante la multitud, y él calculaba que había pasado ya como unas 26 horas en su compañía. Él lo había sopesado todo, la contumacia de su propio impulso, que rehusara aprovechar las mejores oportunidades que se le ofrecían para apaciguarse, y el juicio del género humano, ejemplificado particularmente por la mitad más rápida a la hora de juzgar. Después de mirar todas estas cosas cara a cara, en el acto las desalojó de su pensamiento, no preocupándose de ellas más de lo que habría podido preocuparse del capullo de rosa que llevaba prendido en el ojal. La suerte del hombre que durante la mayor parte de su vida no ha necesitado realizar grandes esfuerzos para no desagradar a sus amigos, consiste en que no hay recuerdos molestos que lo desacrediten cuando deba tomar el camino contrario. Isabel, que estaba observando la indecisión de su amigo, acabó por decirle, celebraré que le haya resultado agradable el paseo. —Sólo por el hecho de conducirme hasta aquí tenía que ser de lo más grato. —¿Tanto le gusta a usted, Garden Court? —preguntó la muchacha, cada vez más segura de que acabaría por pedirle algo y deseosa de no forzarle, caso de que él titubeara y al mismo tiempo de conservar toda su tranquilidad y lucidez mental, por si se decidía. De pronto pensó que su actual situación era de las que unas semanas antes no habría dudado en calificar de romántica. A saber, el parque de una vieja y prestigiosa mansión señoreal en Inglaterra y, en primer plano, uno de los grandes aristócratas del país, según creía ella, a punto de declarar su amor a una preciosa y joven dama que, luego de bien observada, causaba notable parecido con Isabel misma. No obstante, al ser ella en aquel momento la heroína de semejante situación no lograba mirarla serenamente. —Garden Court me tiene absolutamente sin cuidado —contestó el acompañante—. Lo que me interesa es usted. Me conoce todavía demasiado poco para tener derecho a decir semejante cosa y no puedo creer que hable en serio. No eran del todo sinceras las palabras de Isabel, pues no le cabía duda de que él lo era. Las dijo simplemente para rendir un tributo al hecho, del cual era muy consciente de que la afirmación de él habría causado gran sorpresa en el vulgo. Y si por añadidura hubiese habido algo capaz de convencerla, además de su presentimiento de que Lord Warburton no era ligero de cascos, habría bastado para ello el tono con que él le respondió. —Ese derecho no puede medirse por el tiempo, señorita Archer, sino por el sentimiento. Dentro de tres meses no estaré más convencido que ahora de lo que siento. Es cierto que la he visto muy poco, pero mi impresión arranca del momento mismo en que nos conocimos. No perdí el tiempo, pues me enamoré de usted entonces. Como dicen las novelas, fue un flechazo. Ahora comprendo que tal frase no es pura fantasía y en adelante tendré mejor opinión de ese género literario. Los dos días que aquí pasé acabaron de arraigar mis ideas y mi decisión. Ignoro si usted se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, pero el hecho es que le consagré la mayor atención posible. No se me escapó nada de cuanto hizo, ni una sola de sus palabras. El otro día, cuando usted se dignó ir a Lockley, mejor dicho, cuando se marchó, ya estaba completamente seguro. No obstante, tomé la resolución de pensarlo seriamente de nuevo y de interrogar mi ánimo con profundidad. Ya lo hice. En realidad, durante todos estos días no he hecho otra cosa y no suelo cometer errores en cosas de ese calibre. Soy un animal muy sensato. No me salgo fácilmente de mis casillas, pero cuando me siento tocado es para toda la vida. Para toda la vida, señorita Archer. Es para toda la vida, repitió Lord Warburton con la voz más grata, tierna y amable que Isabel oyera jamás al tiempo que la miraba con ojos llenos de una pasión desprovista de las partes impuras de la emoción, ardor, desvarío, violencia, y que parecía brillar con llama tan potente como la de una antorcha en un lugar resguardado del viento. De común y tácito acuerdo siguieron andando cada vez más despacio mientras él hablaba hasta que al fin se detuvieron y él le tomó una mano. Isabel dijo entonces suavemente ¡Qué mal me conoce usted, Lord Warburton! Y con gran delicadeza retiró su mano de la mano de la aristócrata. No me lo reproche, por favor. Bastante desdichado soy por no conocerla mejor, pero eso es lo que pretendo y creo que estoy en el buen camino. Si consiente en ser mi esposa llegaré a conocerla y cuando luego le comunique todo lo bueno que de usted pienso, no podrá en modo alguno decir que es por ignorancia. Isabel respondió. Si usted me conoce a mí poco, menos le conozco ya a usted. Tal vez crea usted que, a diferencia suya, quizá yo no mejore cuando me conozca. Sin embargo, piense usted en lo resuelto que estoy a complacerla cuando me arriesgo a decirle lo que acaba de oír. Le gusta un poco, no es cierto. Me gusta usted muchísimo, Lord Warburton, contestó la joven, y era cierto que en aquel preciso instante le gustaba enormemente. Le agradezco en el alma que me lo diga. Eso prueba que no me considera ya un extraño. Creo en realidad que hasta el presente he cumplido a plena satisfacción con todas las obligaciones de la vida y no veo por qué no habría de cumplir con esta, en la que me ofrezco a mí mismo, cuando es precisamente la que más me importa. Pregunte usted a los que bien me conocen y ellos responderán por mí. Yo no preciso recomendaciones de sus amigos, contestó Isabel. Es verdaderamente encantador de su parte. Usted se basta para creer en mí. Por completo, dijo Isabel, y el placer de sentir lo que decía pareció iluminarla con una fuerza interior. La luz se tornó sonrisa en las pupilas de su compañero, que prorumpió en esta exclamación de alegría. ¡Que yo pierda cuanto tengo si usted se equivoca, señorita Archer! Pensó ella si acaso lo había dicho para hacerle recordar su riqueza, pero al instante estuvo segura de que no. Eso él lo guardaba bajo llave, como él mismo habría dicho, y lo confiaba a la memoria de su interlocutor, en especial a la de una mujer a quien estaba proponiendo matrimonio. Isabel había rogado al cielo no sentirse desazonada mientras le escuchaba, y se preguntaba qué era lo mejor que podría decir. ¿Qué debía contestar? Su mayor anhelo era decir algo tan exquisito, cuando menos, como lo que acababan de decirle. En las palabras de su compañero había una convicción irresistible, y ella se dio cuenta de que, por misterioso que fuera este hecho, Lord Warburton la quería. Por fin contestó, no tengo palabras con que agradecerle su ofrecimiento. Con él me ha hecho un gran honor. Por favor, no diga semejante cosa, prorumpió Lord Warburton. Me estaba temiendo que dijese algo por el estilo. No le va a usted esa clase de respuesta. No se me alcanza por qué ha de agradecerme nada. Yo soy quien tiene que agradecer a usted que haya querido oírme, y aguantar que un hombre a quien apenas conoce la haya cometido así de sopetón. Sin duda alguna, se trata de una pregunta muy seria, y no tengo el menor empacho en confesarle que antes prefiero hacerla que contestarla yo mismo. Sin embargo, la manera como la he escuchado, el mero hecho de que haya querido escucharme, me permite concebir alguna esperanza. No tenga demasiadas esperanzas, dijo amablemente Isabel. Por favor, señorita Archer, murmuró su compañero sonriendo amablemente en medio de su seriedad, como si esa advertencia pudiera considerarse fruto de un estado de ánimo alegre o de un exceso de júbilo. Isabel preguntó, ¿le sorprendería a usted mucho si le pidiese que no abrigase ninguna esperanza? Si me sorprendería. Ignoro lo que quiere usted decir con eso de la sorpresa. No es cuestión de sorpresa, sería un sentimiento muchísimo peor. Isabel se puso a andar de nuevo en silencio durante un rato, y dijo, tengo la completa seguridad de que la buena opinión que tengo de usted mejorará sin ninguna duda cuando le conozca mejor. De lo que no estoy tan segura es de que usted no pueda quedar decepcionado. Y no lo digo por falsa modestia, sino porque realmente lo creo así, con toda sinceridad. Su compañero replicó, no obstante, estoy dispuesto a arriesgarme, señorita Archer. Como usted bien dice, es una pregunta seria, una pregunta difícil. Por supuesto, no pretendo que usted la conteste en el acto. Puede pensarla todo el tiempo que crea necesario. Si con la espera he de salir ganando, estaré encantado de tener que aguardar durante largo tiempo. Solamente no olvide que, en último término, mi mayor felicidad depende de su respuesta. Sentiría mucho tenerle en esa ansiedad, dijo Isabel. No se preocupe por ello. Antes prefiero recibir dentro de seis meses una respuesta favorable que una desfavorable en este momento. Pero es muy posible que tampoco dentro de seis meses pueda darle una que le parezca buena. ¿Por qué no? Si es cierto que le gusto. De eso no debe tener la menor duda, dijo Isabel. Pues entonces no veo qué más pide usted. No se trata de lo que pido, sino de lo que pueda dar. Creo que yo no le convengo a usted, de veras creo que no. No tiene que preocuparse de semejante cosa. Eso es cosa mía. No ha de ser usted más papista que el Papa. Isabel dijo. Pero no es solamente eso. Es que no estoy segura de querer casarme nunca con nadie. Es muy posible. No cabe duda de que muchas grandes mujeres empiezan diciendo lo mismo, manifestó el Lord, de quien se puede afirmar que no creía en absoluto en el axioma con que intentaba engañar su propia ansiedad. Pero casi siempre se las convence. Porque suele ser lo que están deseando, replicó Isabel riendo alegremente. Su compañero pareció desconcertado y durante un momento se quedó mirándola en silencio. Luego dijo. Me temo que sea mi condición de inglés lo que la haga dudar. Al parecer su tío piensa que debe usted casarse en su país. Isabel prestó gran atención a aquellas palabras, pues nunca se le había ocurrido que al señor Tussé se le ocurriera hablar con Lord Warburton de las posibilidades matrimoniales. ¿Qué le ha dicho él eso? Preguntó. Recuerdo que hizo esa observación. ¿Acaso hablara de los americanos en general? Sin embargo, parece que a él le ha resultado muy grato vivir en Inglaterra. Las palabras de Isabel, aunque pudieron parecer un tanto perversas, expresaban a un tiempo su certeza constante de la felicidad externa y material de su tío y su propia renuencia a adoptar un punto de vista limitado. Con lo cual dio en cierto modo alguna esperanza a su amigo, quien exclamó inmediatamente con entusiasmo. Señorita Archer, usted sabe muy bien que Inglaterra es un gran país y será todavía mejor cuando lo hayamos acicalado un poquito. Por favor, no lo acicalen ustedes, Lord Warburton. Déjenlo tal como es. A mí me encanta así. Pues si eso es verdad, cada vez comprendo menos los inconvenientes que pone a mi proposición. Temo que no va usted poder comprenderme. Haga lo posible por lograrlo. Afortunadamente poseo una buena inteligencia. ¿Es que tiene usted miedo? ¿Qué teme? ¿El clima? Entonces ya sabe que podríamos vivir fuera, en otro país. ¿Puede usted escoger el clima del mundo que más le convenga? Dijo estas palabras con un cándido ardor que era como el cerco amoroso de unos brazos fuertes, como una exquisita fragancia que, a través de los labios de él, limpios y anhelantes, le acariciaba el rostro desde unos extraños jardines y en alas de un desconocido céfiro. Habría dado su dedo meñique por seguir el impulso fuerte y sencillo de decirle, Lord Warburton, nada me sería más provechoso en este mundo que confiarme agradecida a su lealtad. Pero a pesar de la admiración que sentía por la oportunidad que se le brindaba, consiguió retirarse a la zona más oscura de ese sentimiento, como un animal salvaje encerrado en una gran jaula. Lo más extraordinario que ella podía concebir no era precisamente la espléndida seguridad que se le ofrecía y lo último que se decidió a decir fue algo muy distinto y que posponía la necesidad de encarar aquella crisis. No me considere dura si le ruego que no hable hoy más de este asunto. Y él exclamó, no faltaba más, desde luego, por nada del mundo me permitiría yo molestarla. Me ha dado usted ya mucho en qué pensar y le juro que lo haré como la cosa se merece. Eso es lo único que pido por ahora y no olvide hasta qué punto tiene mi total felicidad en sus manos. Isabel prestó la más respetuosa atención a estas palabras de advertencia, pero al cabo de un instante dijo, debo confesarle que en lo que voy a pensar es en la manera de decirle que me es imposible lo que pide, haciéndoselo saber sin causarle pena. No existe modo alguno de hacerlo, señorita Archer. No diré que con su negativa vaya usted a matarme, seguramente no moriré por ello, pero será algo peor, porque mi vida carecerá de objeto. Acabará casándose con una mujer mejor que yo. No diga eso, se lo ruego, exclamó seriamente Lord Warburton. No es justo para ninguno de los dos. Diré entonces que se casará con una peor. Todo lo que puedo decir es que si hay mujeres mejores que usted, prefiero las malas. Y prosiguió con gran seriedad. Es cuanto puedo decir, sobre gustos no hay discusión posible. Su seriedad se contagió a la muchacha, que lo demostró al rogarle de nuevo que dejase de hablar de tal asunto por el momento, y añadió, yo misma le hablaré muy pronto. Tal vez le escriba sobre ello. Como usted guste, replicó Lord Warburton. Cualquier tiempo que usted se tome habrá de parecerme largo, pero supongo que tendré que resignarme. No le mantendré en vilo, pero tengo necesidad de tranquilizar mi espíritu. Suspiró él tristemente y permaneció mirándola un instante, las manos a la espalda y dándose pequeños y nerviosos golpes con su fusta. Si supiera usted el miedo que tengo de ese admirable espíritu suyo. El biógrafo de nuestra heroína ignora por qué, pero esa exclamación conmovió hondamente a la muchacha y cubrió de rubor sus mejillas. Le devolvió la mirada y con un acento que casi podría haberle movido a compasión, exclamó extrañamente, no mayor que el mío, mi lord. Pero estas palabras no excitaron la compasión de Lord Warburton, que necesitaba para sí mismo todas sus facultades de sentir piedad. ¡Ah! Sea mi sericordiosa, sea Benirna, murmuró. Será mejor que se vaya, dijo ella. Yo le escribiré. Como guste, pero ya sabe que escriba lo que escriba, volveré para verla. Y permaneció allí pensativo, con los ojos fijos en la cara vigilante de Bonchi, que parecía haber comprendido todo lo que se había dicho y que pretendía ocultar su indiscreción, simulando una repentina indiferencia y un súbito interés por las raíces centenarias de un roble próximo. El Lord añadió. Hay algo más. Ya sabe que si no le gusta Lockley, si usted cree que es húmedo o algo por el estilo, no tendrá necesidad de acercarse a 50 millas a la redonda de allí. No tiene nada de húmedo, desde luego. He hecho revisar la mansión con todo cuidado y está en perfectas condiciones de seguridad y salubridad. Pero si a usted no le apetece, no tiene por qué pensar siquiera en vivir en ella. En eso no habría dificultad de ningún género, pues lo que sobra son casas, como creo haberle dicho. Hay mucha gente a quien no le hacen gracia los fosos. Adiós. A mí me encantan los fosos. Adiós, dijo Isabel. Él le tendió la mano y ella le entregó la suya un momento muy breve, pero lo suficientemente largo para que él, inclinando su hermosa cabeza descubierta, la besase. Luego, agitando de nuevo la fusta, llevado de su contenida emoción, se marchó a toda prisa. No había duda de que estaba profundamente conmovido. Isabel se sentía también conmovida, pero no había quedado tan afectada como ella se habría imaginado. Lo que sentía no era precisamente una enorme responsabilidad, una gran dificultad de elección, pues se le antojaba que en aquel caso no existía posibilidad de elección. No podía casarse con Lord Warburton. La idea de esa boda no favorecía la oculta ambición de explorar libremente la vida que ella acariciara hasta entonces o que ahora era capaz de acariciar. Se lo escribiría así a Lord Warburton. Llegaría a convencerle, lo cual constituía una tarea relativamente sencilla. Pero lo que más la perturbaba, llegando a causarle verdadero asombro, era la facilidad con que había rehusado una oferta tan extraordinaria. Por encima de todo, era indiscutible que Lord Warburton le había ofrecido una gran oportunidad. Aun suponiendo que la futura situación estuviese preñada de posibles incomodidades, de opresiones, de elementos restrictivos, que resultara pesada y anodina, aun suponiéndolo así, no era menoscabar a su sexo el creer que diecinueve de cada veinte mujeres, por lo menos, habían aceptado muy dichosa situación semejante sin proferir la menor queja. ¿Por qué? Pues a ella no le parecía una propuesta irresistible. ¿Quién y qué era ella para considerarse tan superior? ¿Qué plan de vida, qué designios superiores al lado, qué conceptos de la dicha tenía ella que fuesen superiores a semejantes oportunidades, tan valiosas e incluso fabulosas? Si no se prestaba a hacer una cosa como aquella, entonces tenía el deber de realizar otras más grandes, debía llevar a cabo algo muy superior. La pobre Isabel había tenido razones para acordarse de vez en cuando de que no debía ser demasiado orgullosa y, en realidad, ponía insuperable sinceridad en el fervor con que rogaba se le alejara de tal peligro. El aislamiento y la soledad de la soberbia tenían a su juicio el horror de un paraje desierto. Si era el orgullo lo que le había impedido aceptar la oferta de Lord Warburton, nada tan fuera de lugar como semejante necedad. Y, por otra parte, estaba tan segura de que él le gustaba que se atrevió a definir ese sentimiento como una dulce y comprensiva simpatía. Lo cierto era que le gustaba demasiado para casarse con él. Algo le susurraba al oído que se escondía una falacia en la brillante lógica de la propuesta, tal como él la veía, aun cuando ella no atinase a definir nada concreto. Y el infligirle pesar a un hombre que tanto ofrecía a una esposa con una propensión irrefrenable a la crítica, habría subconstituido un acto verdaderamente ignominioso. Ella le había prometido que reflexionaría sobre su proposición. Y cuando, una vez que él la hubo dejado, Isabel fue a sentarse en el banco donde al principio la halló entregada a su meditación, pareció como si empezase ya a cumplir su promesa. Pero no era tal el caso. Por lo contrario, se preguntaba si no sería ella un ser frío, duro, presuntuoso. De tal suerte, al levantarse y encaminarse presurosamente hacia la casa, sintió, como antes le dijera a su amigo, que en verdad tenía miedo de sí misma.